Salimos del parque lineal y bueno, se va a hacer la vuelta al calvario típica que se ha hecho ya otros años, así que la trasladamos para acá. Por suerte, porque nos llueve, así que si la tuviéramos que hacer en el bañario la tendríamos que haber suspendido sí o sí. En este caso la lluvia no nos va a permitir hacer la vuelta completa que queríamos hacer, pero ya le buscamos una alternativa con Juan, con el profe, que está en el tema de logística y con todo el equipo de deporte que está en eso. Así que bueno, la vamos a poder hacer igual, no se suspende. Cuéntame el tema de las distancias, y bueno, hay distancias que son competitivas y otras que son más recreativas. Así es, sí, sí, le buscamos la vuelta para que todos puedan participar, que es lo fundamental de estos eventos, que pueda venir gente de afuera, pero que también pueda participar gente local que por ahí está arrancando con esto del running o que no se anima o que quiere también sumarse a través de una caminata, así que la idea es hacer un encuentro bien familiar y local, que es lo que buscamos con esta carrera, que ya hace, como decías vos, tres años que la venimos haciendo. Así que hay kits, hay para los más chiquitos, hay un kilómetro de caminata, y después tenemos 7 kilómetros de caminata, 8K de carrera y 16K, que en su momento eran 10 y 20, y la tuvimos que transformar los kilómetros por el tema del espacio y del lugar. Bueno, acá hay predisposición también de los propietarios de los establecimientos rurales, que digamos que se suman de alguna manera y permiten que esta competencia se lleve a cabo. Sí, la verdad que es re destacable, tanto esta carrera que pasamos para acá, para el Parque Lineal, tanto como la que hacíamos en Parque Norte, porque siempre que fuimos a tocar puertas a los campos vecinos, nunca tuvimos un no como respuesta, así que eso es súper destacable, porque la verdad que sin eso no podríamos llevar a cabo este tipo de eventos. Bueno, decías que más o menos se va a estar respetando los circuitos que habitualmente se corrían antes acá en Torquín. Sí, la idea es salir del punto de encuentro, por logística y demás, es en el Club Papelero, que es un espacio que la verdad que tiene unas buenas instalaciones para armar un buen punto de largada y llegada. Y se va a salir por el Calvario, la subida del Calvario, la idea es pasar por el Cerro Calvario, que bueno, dependiendo de cuánto llueva mañana, vamos a ver si podemos hacer el ascenso o no, por un tema de seguridad más que nada, y se baja por el campo de Marisa, digamos, por la tranquera de Marisa. Se pasa por la cantera y se baja por el campo de Marisa y se vuelve a lo que es el Club Papelero. Esos serían los 8 kilómetros que probablemente hagamos doble vuelta de 8 kilómetros para hacer los de 16 por el tema de la lluvia y no nos metamos, digamos, en los otros campos, como teníamos planeado. ¿Tiempo hay todavía para inscribirse o estaría ya finalizando? Sí, hay tiempo de inscribirse, incluso mismo el día de la carrera se pueden inscribir, obviamente con tiempo, la largada es a las 9, no podemos estar anotando gente 9 menos 10, porque queremos que se salga, digamos, puntual, como lo planificamos, así que si es tan temprano el día de la carrera no hay ningún problema, se pueden anotar. ¿El costo? El costo tiene un costo de 1.000 pesos, que en realidad, bueno, es también significativo porque, bueno, se paga una inscripción por los chips, viene Bahía Corre a chipear, que, bueno, en su momento, cuando fue por pandemia que solamente tuvimos corredores locales, lo pudimos absorber nosotros desde la elección de deportes, pero ahora como tenemos, bueno, hoy tenemos 170 anotados más o menos, ya cuando sobrepasa un número es muy difícil controlarlo a nivel manual, así que necesitas este tipo de empresas que se dedican a chipear. Bueno, gente, más allá del distrito, porque sabemos que hay varios grupos ahora de running, cada vez se está creciendo más, vemos que en Torkins el grupo de running ha crecido de una manera increíble, distintas edades que se van sumando a esta disciplina, pero también sabemos que en la región, bueno, Torkins es un punto de referencia para lo que es este tipo de disciplina, ¿no? La topografía que tiene, los paisajes y demás, ¿no? Sí, sobre todo por eso y, bueno, yo siempre diré lo mismo que todas las actividades dependen mucho del recurso humano y hoy, por suerte, lo tenemos a Juan que se encaminó en esto del running y hay un par más de referentes en Sierra y en Villa, como es Juan Rosas y Enrique Cabral, que también están emprendiendo con el tema del running y seguramente muchos más que están y que por ahí se me escapan, pero hay mucha gente que está corriendo y que está emprendiendo esto del grupo de running y queriendo sumarse a la actividad. La verdad que Juan hizo un trabajo increíble, hoy tiene casi 100 corredores que arrancaron de la nada, hoy están corriendo 10K, 20K y yo lo miro y digo, no lo puedo creer, así que es un laburo para destacar y, como decís vos, también tiene que ver mucho el tema de los paisajes que tenemos acá. Mucha gente nos llama para venir a entrenar o es muy típico que vengan al Tres Picos a poder entrenar, así que siempre son bienvenidos los running y hacen el contacto ahora con Juan, que es el profe que tenemos como referente acá en el distrito. Bueno, más allá de los atletas del distrito, ¿de qué otros lugares van a estar participando? Y de varios lugares, por suerte hay mucha gente local, como decías vos, digamos, esto viene creciendo año a año y era típico pensar que podríamos tener 80 corredores a nivel local, la verdad que eso es un asombro, pero vienen muchos corredores de toda la zona, no he visto algún corredor de muy lejos, pero sí de la zona se suman mucho. Bueno, entonces puntual, la actividad sí o sí a las 9 de la mañana. Así es, sí, sí, nosotros vamos a estar a las 7 ya armando todo, así que el que se quiera acercar para inscribirse o para también vivir un poco lo que es la largada de la carrera, ya que la tenemos acá a nivel local, son bienvenidos. Después, sobre el mediodía, el grupo de Newcomb Municipal va a estar brindando una cantina también, así que si no llegan a la largada, por ser domingo, pueden venir a recibir a los corredores y a compartir un rato ameno el domingo al mediodía.